Hola, soy Natalia, tengo 21 años y soy paramédico. Soy paramédico porque crecí alrededor de ellos toda la vida y siento muchísima admiración cuando los veo trabajar en servicios. Espero no desilusionarlos. Ahora empecé como paramédico y estoy estudiando para presentar el examen de medicina en unos meses. Por ejemplo ellos, ¿qué acaban de pasar? Ellos reaccionan luego, ellos no se congelan en las situaciones. Están como que no dudan y yo siento que a veces cuando yo llego a los casos, dudo, pues obvio porque soy nueva. Bueno, novata, así nos dicen aquí, novatos. Espérame, tengo que ir, me están esperando del hangar. Gracias a ti. Adiós. 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 Adiós.